El Señor peleará por ti, sólo necesitas estar quieto. Éxodo 14.14 El Señor peleará por ti, confía sin temor, en Éxodo 14, versículo 14, Él muestra su amor. No necesitas luchar, sólo estar tranquilo, pues Dios es tu escudo, tu amparo y abrigo. En la batalla, el Señor se levanta con poder, su mano extendida te protege y da sostén. No temas, pues Él es tu defensor, y en Éxodo 14, versículo 14, hallas el honor. Descansa en la certeza de su presencia, Él peleará por ti con suprema excelencia. Tu papel es confiar, sereno y sin afán, pues el Señor es quien lleva la batuta en tu plan. Aún en medio de la adversidad más fuerte, Dios se levanta y su poder se vierte. Éxodo 14, versículo 14, te recuerda, que en la quietud encuentras tu fortaleza más cuerda. Encomienda tus cargas al Señor de los ejércitos, Él lucha por ti, librandote de los conflictos. No te angusties, mantén la paz en tu ser, pues en Éxodo 14, versículo 14, puedes renacer. El Señor es tu guerrero valiente y audaz, con Él a tu lado, no hay enemigo que te deshaz. Permanece quieto, confía en su poder, y en Éxodo 14, versículo 14, encontrarás el saber. El Señor peleará por ti, no tengas duda alguna, en Éxodo 14, versículo 14, está la fortuna. Descansa en su gracia, en su amor eterno, y verás cómo su victoria se despliega en tu invierno.